Vino Agri hoy. El Consejo Directivo de Peñarol hace lo que debe hacer el Tribunal Disciplinario de la Comebol y no hizo, sancionar al agente Rosario Central para que no viniera acá. Como no la hace la Comebol, lo termina haciendo el Consejo Directivo de Peñarol que se me parece perfecto, punto uno. Punto dos, jugador nacional, le ganó al Depor Maldonado. Ahora, la Asociación del Fútbol Argentino amenazando con sancionar a todos los hinchas de todas las instituciones uruguayas si en definitiva no dejaban venir a los hinchas de Rosario Central. Por la Galería y Julio, lo que hace Peñarol es lo que tiene que hacer para cuidar lo que es su propio estadio. Porque cualquier situación que se genere dentro del estadio por responsabilidad objetiva de los clubes la tiene que pagar Peñarol. Punto número uno. Punto número dos, te decía ganó al Nacional. En realidad, Zabal a dos recobaceros. Clarito como el agua. Y después lo otro que quiero decir, porque parece que Mejía no es el mejor jugador del Nacional, parece que a Mejía lo trajeron para que ataje. Que es lo que dice el técnico en tres conferencias de prensa distintas. Mejía fue la quinta opción de Nacional. Buscaron cuatro arqueros antes. Como no pudieron con ninguno, terminaron traeciendo al mejor jugador que tiene hoy Nacional. Hace un instante, me lo dijo un amigo, en la escena Nacional que se está recaudando, 1.350 dólares pagó una persona por los guantes de Mejía. O sea, Mejía en la cancha, lo que son gol, lo saca. Y todavía aporta sus guantes, 1.350 dólares los guantes de Mejía. Hace un ratito nada más en la sede Nacional. Quiero ver cuánto valen los guantes de Mejía. Si Nacional va al campeonato del mundo. Porque Mejía realmente ha sido factor fundamental. La tajada nuestra de cada día. ¿Vieron cómo dice el pan nuestro de cada día? Bueno, la tajada nuestra de cada día. La de Mejía los otros días frente a Marco Rubén. Bueno, le salvó el gol a Nacional que pudo haber modificado el desarrollo del partido. Porque si Deportivo Maldonado se ponía 1-0 arriba, la cuestión se iba a complicar. En un primer tiempo, Pau Pérrimo, no evoluciona Nacional. La verdad, sinceramente, jugó muy mal los primeros 45 minutos. Lo que pasa es que tiene jugadores a los cuales echar mano en el segundo tiempo que te pueden modificar un partido. Deportivo Maldonado, mal. A ver, hay un jugador que a mí me encanta, Cantera. Pero la verdad, sinceramente, fue el peor partido que le vi a Cantera. El peor partido que le vi a Cantera fue precisamente este. Es un jugador que siempre lo veo jugar bien contra los grandes. Esta es la primera vez que lo veo jugar mal. Sin embargo, en el primer tiempo, tuvo más situaciones de gol. Deportivo Maldonado que Nacional. Esa es la verdad de la historia. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo andás, Julio? Buenas noches. Salud para vos, para toda la audiencia de Canal 5. Bueno, recién corté con Ricardo Caruso Lombardi, que se va a ir de Uruguay. Me lo decía hace minutos nada más, porque si bien la directiva de Miramar quiere, por lo menos él me dice, me transmite eso, que quiere que se quede acá... Pagaba 1-0-5, Alberto. Lo charlamos nosotros en la radio. Pero las cosas... Antes del partido lo charlamos. Hubo una explosión terrible, ¿no? Le dijo, disculpen hasta ahora, pero ya un poco negro de mierda, a Javier Férez. Me parece que se fue de mambo. Se fue absolutamente... Hoy se lo dije directamente a él, ¿no? La verdad que es repudiable totalmente. Un asco escuchar eso de parte de un técnico que tiene que marcar un ejemplo. Y bueno, no lo hizo, no lo hizo. Pidió mil disculpas al respecto. Lo llamó también al juez. Habló con él. Hoy casi se cruzan porque recordemos que los jueces... La Mutual ha cedido un lugar para que entrenen los jueces y entren a Miramar allí también. Yo te había comentado el otro día. Y bueno, casi se cruzaron, no lo hicieron, pero la verdad que es repudiable, 100%. Se va a ir de nuestro país, Caruso Lombardi. Bueno, la verdad que... No está en la miente. Sin pena ni gloria, ¿no? Él sabe que los jueces, dice, los jueces me saludan a veces con la mano liviana, prácticamente me ignoran en la cancha cuando va a hablar algo. Lo que pasa es que él vino con un circo mediático que él origina... Con una forma de ser que no es la típica. Que no es la típica. Y no es de acá. Y los jueces están... Es parecido a Uruguay, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. Los jueces acá hay que decir la verdad. Son muy malos. Lo de Matonte fue espantoso. Oh, terrible. Lo de Matonte fue horrible. Matonte, sos horrible. Sos horrible. Hacen calentar o muerto. Te proyectabas para hacer... No acertó una, Matonte, ayer. Por el físico que tenía. Por el físico que tiene Matonte. Por lo que a uno le parecía que tenía autoridad. Sos horrible, Matonte. No puedes hacer que todo lo que pase... Había el gol de Mauricio Pereira, que acomodó la mano así con la pelota, hizo el gol. Se veía desde acá, desde Montevideo. Es increíble. Después, un penal a Marco Rubén. El penal de Polenta no cobraba. Por eso. No solamente lo agarró, lo tiró y cayó arriba de él. Después, Marco Rubén. Debió haberse expulsado. No tenga duda. Pero una vez, dos veces... 25 tarjetas le tuvieron que sacar. Se fue sin amarillas. Entre otras, la patada que le dio a Mateo Anthony, que por suerte va a informar. El señor Fletcher no es nada grave, pero pudo ser algo grave. Pudo ser. Me extraña de un jugador de 30 y pico de años, con la edad que tiene, que venga a Uruguay y le haga esto a un pibe. La verdad que me desagradó. Pero ese señor es espantoso. Después, la infracción de Castro. De Alessi Castro. Lo expulsó. Lo había echado. Y después se tiene que retractar. La verdad que sos horrible, Matonte. Sos horrible. Muy bien. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? No, bien. Bienvenido a mi terreno ahora. Resulta que los jueces son todos horribles. Cuando yo lo decía, me criticaba. No, no, porque nosotros hemos elogiado a los jueces. ¿Cuándo me sintió usted elogiar a los jueces? No, pero cuando yo los critico... No, no, pero bienvenido a mi terreno. A ver, pero permanentemente hemos dicho que eso es un desastre. No, pero usted río siempre me ataca. A ver, vengo desde hace mucho tiempo diciendo que los jueces no pueden ser arte y parte de una situación. No pueden ser empleados y patrones. Eso es otra cosa con la que estuve de acuerdo desde el mismo momento que se planteó en la reforma de estatutos que no debieran estar. Esa es la realidad. Bueno, felicitaciones a Peñarol por un torneo apertura que ganó legítimamente, siendo obviamente el mejor equipo. Solucionó, fue mejorando aspectos defensivos y ofensivamente bueno. Y bueno, redondeó. Tiene, ahora vos normalmente decís que el campeón siempre va a tener la menor cantidad de goles. Bueno, Peñarol tiene por destrozo la menor cantidad de goles en su valla. Es más, el que tiene menos después de Peñarol lo duplica y más a Peñarol. Sí, eso es en el mundo entero, no acá. Es un trabajo que hicimos hace muchos años y que se corrobora todos los años. Lo de Mejía es el gran jugador que tiene Nacional. Si no fuera por Mejía, no sé qué estaría pasando en Nacional en este momento. En el campeonato local y en la Copa Libertadora de América también. Y como dice el Pillo, era la quinta opción o alternativa que tenía Nacional, lo cual habla de lo mal que se leen las cosas futbolísticamente hablando en Nacional. ¿Pero hay que seguirse conformando con que Nacional gane o hay que exigirle un poco más a Nacional? Claro, yo no me canso de decir que Nacional juega muy mal, que el técnico es errático, que ha ido encontrando el equipo, que sigue cometiendo errores. Yo no me subo al tren de que Zavala, que hoy por hoy es el mejor de los tres días que tiene Nacional. Sí, Mauricio Pereira, Recova y él. Para una posición tiene tres jugadores, con el sistema de Recova. Ahora, si tiene que hacer variante, puede poner dos de esos tres jugadores. Para mí hoy, Zavala es el que anda mejor, entrando de ratos. No sé cómo andaría si fuera titular. Mauricio Pereira no está jugando. No, Mauricio Pereira es el cuarto partido que está lejos de suena. Está muy lejos, sí. Cuarto partido. Bienvenido, Valentín. ¿Cómo te va? Buenas noches, Julio. Medio caliente, estoy caliente, la verdad. ¿Cómo caliente? Sí, con el Chiquitapia. Le quiero hacer un pedido al Chiquitapia. ¿Chiquitapia? No sé en qué cámara me está mirando el Chiquitapia. ¿Ahí está el Chiquitapia? Bueno, Chiquitapia, no te metas con los hinchas uruguayos. A ver, si Peñarol no quiere dejar que los hinchas de Rosario Central vengan, que no estoy de acuerdo con eso, pero que es un tema, metete con Peñarol, calentate con Peñarol, no te metas con los otros uruguayos. ¿Qué tiene que ver Racing, Danubio, Liverpool, Nacional? No tienen nada que ver esos equipos. Nacional se juega en el Mundial de Clubes, el Chiquitapia, mirá, que ahí está, con esa cara de sobrador que tiene. El Chiquitapia con esa cara de sobrador que tiene. ¿Qué quiere dejar? ¿No quiere que Nacional pase a boca en el ranking del Mundial de Clubes? ¿Qué tiene miedo de eso? Lo veo como un abuelito bonachón. Julio, por favor, el Chiquitapia. Mirá, yo te digo la verdad. Lo veo, pero no salten, lo veo como un abuelito bonachón. Julio, no, no, Julio. Me parece el clásico abuelito. Sí, los nietitos de Barraca Central están contentos con el abuelo que le estaba dando más regalos que, la verdad, Papá Noel un poroto con el Chiquitapia. No se puede meter con los hinchas de Racing, de River, de Wander, de Danubio. Podría haber dejado el auto, todo eso, y hubiese dicho, no se puede meter con los hinchas de Nacional, que no tienen nada que ver. Nacional tiene el Mundial de Clubes, y el Chiquitapia quiere dejar afuera Nacional. Ese señor, ese señor quiere dejar afuera Nacional el Mundial de Clubes. Tiene miedo que Nacional pase a Boca y que deja afuera Boca, porque si Nacional pasa a Boca, lo deja afuera. Y este tipo, este tipo que se hacen tatuajes de este tipo, o es él, no sé, que una vez fue a Susana Jiménez a enseñar a tocar la bubucela, es un terraja, un terraja es el Chiquitapia, y quiere dejar afuera Nacional. No lo puede hacer, no se lo pueden permitir. Pero, perdón, yo digo una cosa, ¿qué tiene que ver Nacional en esta historia con el tema de Peñal? Porque, porque si no deja que los hinchas uruguayos vayan a Argentina, por ejemplo, si Nacional le toca a River de nuevo, o Talleres, y no deja que los hinchas vayan, está perjudicando a Nacional. Porque no le toque River de nuevo a Nacional, ¿por qué? Olvidate, Julio. No le toque a River, porque así le den el 50% del estadio. Julio, Nacional contrata a Maikorra. Yo no con Sanabria. Como está jugando, como está jugando Nacional, en este momento, yo lo veo, capaz que le erro yo, yo lo veo como el abuelito Buenachón de los domingos. ¡No, no, no! Es la cara de los chantas, ¿viste? Un chantas, cuando decís, dibujame un chantas, es la cara esa, es la cara de un chantas, porque la verdad... El detalle del corte de pelo es fantástico. No, no, eso no es amar, Pero hoy en día todo el mundo ha cambiado. No, no, Julio, Julio. Todo ha cambiado. Alberto, vos te tuñás, vos te tuñás. Bueno, pero no joda, pero el tipo este tiene 10 años más que yo. Este tipo tiene 65 años, mirá lo que hace, mirá, se pela, se pela, mi patilla tiene. Mirá lo que te hace. 65 años tiene. ¿Qué está respondiendo? No, no, no. Pero es la cara de un chantas, Julio, es la cara de un chantas, es el sucesor de, el sucesor verdadero. La verdad que le erro, yo, pero yo lo veo como el abuelito Bonachón, que vean los niños. No lo podés ver así, este libro, ¿quién sos? Le está diciendo, ¿oí vos quién sos? No, no, le está diciendo así. Y no, está bien, sí. Te está respondiendo a vos, Alberto. Si la lleva de todos lados. ¿Quién sos, que la radio no te nombra? Si la lleva de todos lados. Mirá, mirá, mirá cómo te está respondiendo. Mirá cómo te responde acá, Alberto. A vos y a Fletcher. Porque va a los hoteles, porque toma champagne. Fletcher, un hipócrita a Fletcher, otro un demagogo a Fletcher, terrible, empezó. No, porque qué culpa tiene Racing, qué culpa tiene River, qué culpa tiene Wander, y Nacional, que era lo que a él le interesaba. Podía haber, podía haber. Si digo solo Nacional, dice porque no digo a los otros. No, no, si digo a los otros, porque no digo a los otros. Podía haber resumido, y decía Nacional, y ya se evitaba el resto de los equipos y todo lo demás, íbamos derecho al asunto. Pero Nacional quiere ir al Mundial del Club y este tipo, con ese pelo, lo quiere dejar a Nacional afuera. Señor, este hombre, este hombre le voy a decir algo, y ya voy con nuestro invitado de lujo. Este hombre, fue el único que vi renunciar a la FIFA. Eso es verdad. El único que vi renunciar. Eso es verdad. El único que vi renunciar a la FIFA y renunciar a la guita que le pagaba a la FIFA cuando tuvo que defender a Messi. Eso es cierto. Y fue clave. Fue clave. Fue clave. El peluquero ese, ¿con qué plata se paga? ¿Con qué plata se paga ese peluquero? No sea malo. Por favor. Sucesor de Grondona. Sucesor de Grondona. Y Alonso agradece esto porque a raíz de eso Alonso entró a un cargo vicepresidente de FIFA. Alonso agarró el puerto que dejó el señor. Sucesor de Grondona que fue el dueño de la fiesta. Yo no cuestiono a nadie por los cortes de pelo. Alberto viene acá y la verdad viene muy elegante. Le mando un abrazo grande a Algarra, a toda la gente de Brufil que tiene la mejor ropa casual Bienvenido Martín. Un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué tardecita? ¿Por qué estás al costado de la cancha así? De repente corría el Rey Arturo por un costado Alexis Sánchez por el otro. No sé. Estuviste dirigiendo a la Real Sociedad. Corría a Messi por allí. ¿Cómo anulamos a Messi y al Barcelona? Le ganaste al Barcelona con la Real Sociedad. Bueno, ni hablemos cuando pasaste por la U de Chile. Fuiste campeón con Nacional en más de una oportunidad. Digo, ¿vos qué viviste todo ese tipo de cosas? ¿Vos te toca estar acá en un ambiente así? ¿Qué pensás vos? Bueno, no es muy diferente de lo que ocurre. Bien, bien, Martín. En algunas ocasiones. En algunas ocasiones. No es muy diferente.